buenas gente estamos aquí de nuevo en esta en este vídeo vamos a probar los neumáticos de la marca nsr los modelos que tienen disponibles para su fórmula 186 89 para ello evidentemente hemos cogido un fórmula de la marca prácticamente de serie manteniendo relación y piñón hasta la relación de piñón corona el motor vale que lo único que hemos hecho ha sido quitarle la pegatina ya que nos roza alguna zona del circuito hemos cambiado los tornillos de la bancada por unos de la propia marca que nos permiten tener cierto juego y los tornillos de basculación que hemos pues en este caso son unos slot in plus vale para la carrocería como veis nos permite realizar la suspensión con respecto al chasis además que le hemos hecho que hemos subido el eje delantero vale mediante los diferentes tornillos para que roce lo mínimo por no decir que no toque la pista y podemos y las trencillas hemos utilizado la de estañada de la propia marca de nsr que nos funcionan muy bien el resto del coche de serie de acuerdo pues a continuación vamos a la pista y vamos a ir probando los diferentes neumáticos con la referencia llantas 52 84 que es el neumático que trae el coche de serie según lo compramos de caja vale a continuación os dejo unas imágenes de los tiempos realizados en el circuito vale teniendo una vuelta rápida de 10 63 y media más o menos de 10 70 a continuación pues probaremos el siguiente tipo de neumáticos y realizaremos una pequeña comparación segunda prueba de neumáticos en este caso con la referencia 52 85 son un poquitín más blandos que los que trae de serie vale y los tiempos como podéis ver en la imagen han bajado sustancialmente estamos hablando de casi abajo al tiempo rápido en tres décimas y la media en otras tres casi más o menos dos y medio vamos con los siguientes neumáticos a ver si mejora peor a o vemos los tiempos que es lo que nos va a decir la realidad o tercera neumático tras la referencia que probamos en este caso la referencia 52 87 la super grip de perfil bajo los tiempos han vuelto a mejorar como podéis ver en la imagen vale convirtiendo el coche al tener el perfil un poquito más bajo se nota el agarre del motor vale del magnetismo motor en la pista con lo cual hace que el coche vaya un poco más por el sitio en las curvas y en ellos se note los tiempos vale como podéis ver por la vuelta rápida ha bajado bastante a 10 30 concretamente y la media ha sido bastante mejor en torno 10 38 10 40 vale vamos a seguir probando neumáticos vamos con el siguiente buena cuarta referencia que probamos de la gama de neumáticos de nsr en este caso hemos probado los 52 88 son de ultra grip de perfil bajo de 19 x 3 si ya el neumático anterior iba bien este lo mejora un poquitín los tiempos vale la vuelta rápida ha mejorado en este caso ha sido 10 26 y los tiempos medios han bajado vale ya estamos hablando de 10 10 35 10 36 con este neumático se agarra bastante más vale con lo cual si no andamos muy finos con el dedo nos puede traccionar más de la cuenta en las salidas de la curva expulsándonos el coche de adelante salvo eso si lo conseguimos controlar es un neumático muy apropiado para carreras de velocidad vamos a seguir poniendo neumáticos nos quedan un par de referencias bueno pues siguiente referencia que hemos probado la 53 20 vale gripe extremo que llaman y espectacular la verdad el coche mejora sustancialmente en el paso por curva y sobre todo en la atracción un neumático muy blandito que como podemos ver de un desgaste más acentuado que sus anteriores referencias vale en este caso de vuelta rápida hemos llegado a hacer un 10 09 vale y de media estamos rodando en 10 unos altos vamos a probar la última referencia que nos queda de acuerdo a ver qué sucede bueno última referencia de neumáticos que probamos en este caso son los 53 21 vale que son los extremos pero en perfil bajo al igual que los de perfil alto se nota una barbaridad el agarre que tienen haciendo una vuelta rápida de 10 0 6 vale y media estaríamos rondando los 10 15 y 18 aproximadamente al igual que los de perfil alto el desgaste es bastante grande pero si es para una carrera rápida de velocidad es el neumático ideal la verdad ya en función un poco de si la pista es más plana o tiene elevaciones que pueda dar el chasis en ella dependiendo de la altura del neumático pese a ello yo creo que el neumático ideal es el perfil bajo evidentemente con el grip extremo que llama vale pues hasta aquí llegaría la prueba de los diferentes modelos de neumáticos que tiene la marca nsr para sus fórmula 1 clásicos 86 89 esperemos que os haya gustado y haremos dentro de poco nuevos vídeos en a chicos muchas gracias por visualizarnos y no os olvidéis de suscribiros al canal y darle a like hasta luego